¿Qué tal amigos del canal Conduce Mejor? Nos encontramos aquí para nuestra tercera lección de manejo. Esta estará enfocada en enseñarles a utilizar los indicadores para doblar a la izquierda a la derecha de una manera efectiva sin que se confunda y se distraiga. Muy importante esto porque aunque tengamos años de experiencia, ya sea por manerismo o por costumbre, cuando señalizamos a la izquierda o a la derecha, siempre miramos el panel para ver si lo hicimos correcto o incorrectamente. Como usted entenderá, son segundos de importancia que debieran ser dedicados a mirar adelante para que podamos siempre evitar accidentes. Si usted fija esta idea en su mente, que para arriba es derecha y para abajo es izquierda, no hay necesidad de estar mirando y corroborar si lo hemos hecho correctamente. Si recuerda, en nuestra segunda lección enseñamos a poner las manos en el guía así. El principal objetivo de esa lección fue para tener mejor control del volante y estabilidad al manejar y la segunda para que cuando tengamos que señalizar, la mano izquierda simplemente tiene que rodar en el guía y ahí alcanzamos la palanca para señalizar nuestras intenciones de doblar. Es fácil ejercicio. Le vamos a dar una serie de instrucciones cuyo objetivo es ayudarle a que usted aprenda a escuchar, a que mantenga siempre la vista delante y a que siga las instrucciones al pie de la letra. Puede hacer esto mientras mira este video en YouTube. Vamos con las instrucciones. Ponga la luz a la derecha y regresa. Ponga la luz a la derecha y regresa. Ahora quítela y regrese. Ahora ponga la luz a la izquierda. Quítela. Ponga la izquierda y regrese. Ahora quítela y regrese. Ahora ponga la luz a la izquierda. Quítela. Ponga la derecha y regrese. Ahora ponga la luz a la derecha, quítela, póngala a la izquierda y regrese Ahora ponga la luz a la izquierda, quítela, póngala a la izquierda, quítela y regrese Ahora ponga la luz a la derecha, quítela, póngala a la derecha, quítela y regrese Estos ejercicios lo ayudarán a mantener su vista adelante, a escuchar y también a ejecutar una acción Siga estos ejercicios al pie de la letra en su canal de Youtube Y como usted entenderá, esto ayudará a fijar la idea en su mente de que para arriba es la derecha Y para abajo es la izquierda y mantendrá su vista siempre mirando adelante